¿Qué onda amigos? Soy Mr. Lemonade y pues estamos acá en la segunda sesión de los pop-ups en Cutout Fest que la verdad se está poniendo bastante bueno la idea acá es que nos juntemos, compartir un rato, dibujar y sobre todo compartir experiencia en esta onda de la ilustración banda que le gusta también hacer cosas para animación y compartir ahí algunos tips, platicar, ver el trabajo que estamos haciendo todos la verdad se está poniendo bastante bueno, hay gente muy talentosa y está chido compartir estos momentos y sobre todo que haya este espacio para que podamos mostrar lo que hacemos y también de repente ahí aprender cosas de los demás que siempre es bien bueno aprender cosas de alguien más y esta es la segunda sesión, vamos a estar también haciendo otras y está bastante chido, así que vean, vean lo que están haciendo y estar acá pues también es gracias al equipo de Creana ustedes pueden entrar a Creana, inscribirse a los cursos es una plataforma donde puedes encontrar cursos para todos los creativos si te gusta la fotografía, la animación, el motion graphics, la ilustración, el 3D todo lo que tenga que ver con el área creativa hay muchos cursos que además están a precios muy accesibles para que tú aprendas de profesionales y pues bueno, gracias al team de Creana es que estamos ahora acá en Cutout en este festival de animación, el más importante de México celebrando además los 10 años estas sesiones, estamos haciendo las sesiones de los pop-ups Vago, Chocotoy y yo, Mr. Lemonade que somos parte del team de Creana de los profesores que estamos impartiendo cursos en la plataforma así que dense una vuelta por Creana y sobre todo también estén al pendiente de las redes sociales de Cutout porque vienen cosas muy buenas y sobre todo muchas colaboraciones así que estén al pendiente